hoy en día les vamos a enseñar cómo hacer este hermoso yapingacho hecho en texas que chicos entonces para la receta vamos a necesitar queso mantequilla tres libras de papas picadas achiote salchicha aproximadamente dos libras de carne que está presionada con el niño completo y un poquito de sal cuatro huevitos un tomate dos limones un puñalito de cilantro tres remolachas y lechuga tres litros de agua vamos nosotros a cocinar nuestras papitas y un poquito de sal entonces mientras las papas están cocinando yo voy a preparar mi salchicha y mi ensalada a mí me gusta cortar la salchicha más o menos así ser un poquito más cool entonces nosotros ya tenemos nuestra remolacha precocinada solo le vamos a quitar la cáscara sorprendentemente esta es mi primera vez cocinando remolacha he comido antes cuando era pequeña pero no me gustaba vamos a pelarlas y picar las cuadraditos que no miramos este es un proceso de secundaria entonces vamos a aplicar los tomates y cuadraditos que no me gustan vamos a aplicar los tomates con cuadraditos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.